Mi gente de Colombia, estoy muy triste porque acabo de llegar de viaje a Bello, acabamos de salir de un gran show que dimos en el municipio de Bello, donde el alcalde nos trajo. Mi conductor, el que nosotros contratamos, desconoce la zona en Bello y los señores agentes nos detienen, nos llevan detenidos acá media hora. Ahora me piden el documento y yo que soy el artista, me piden el documento y me hacen un comparendo que por nosotros desconocer dónde estamos. Y señor alcalde de Bello, yo que acabo de venir de otra ciudad, no conozco el municipio de Bello y ellos no pueden coger en hacerme esto a mí. Señor alcalde, estoy invitando a que se haga justicia porque esto no lo pueden hacer ellos. Si les damos la explicación y les decimos que soy un artista, que acabo de salir del escenario, acabo de terminar del show y me hacen un comparendo.